¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Donkey Kong Country, la trilogía 2.0 Y les cuento que en el capítulo anterior nos quedamos en un nivel que aún no podíamos pasar Pero ojalá que esta vez ya lo podamos lograr, así es Así que vamos a mandarle los saludos para Y para todos los que nos ven Y recuerden, si falta alguien, en la caja de comentarios, ahí los estaré viendo cuáles saludos me faltan Así que vamos a ir con el mundo en donde nos quedamos Uy, ¿con que escuché doble? Ah no, ya no Entonces Regresamos A nivel Jodido El que estábamos Así que Sin preámbulos Comencemos Ya ni me acuerdo mucho lo que pasó en el capítulo anterior Pero Ojalá que esta vez ya Lo podemos pasar Ah sí, ya me acordé ya Este nivel Tengo un recuerdo Que tengo que Tener harto cuidado Porque si no después Ustedes saben lo que Lo que pasó aquí Perfecto Tener ojo Por lo que yo Por lo que yo recuerdo Que Hay que evitar que nos toque la tormenta Bien Checkpoint Cuidado 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 Aplalo un poco Pero Ahora Ahora Bien Bien Nada mal Ahora Como uno Como uno dice Que hay que Aprenderse Todos los niveles Pero no siempre La N En serio Voy a esperar un poco Porque si no después Podría estar en De ventaja Ahora 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 Uy Cuidado Cuidado Al fin Al fin Ya Ya O Ay Olvide que tenía que Olvide esperar si, 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 olvide ese detalle vamos, vamos, que se puede, vamos, que se puede gente ya ahora ah, pucha que me toco el pescado frito ay, de nuevo lo único malo que este juego, oye, es verdad que ya le dije muchas veces si, no tiene save, es el único problema ahora ay, pero pucha que no salta ay, el mono no salta no, yo voy a llegar al game over no, no quiero llegar al game over como siempre, llego al game over la mala costumbre de llegar ahí ay, no ahora, ya, ahora bien 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 uy na no bien eso ay, ay, no no, de nuevo no, porque siempre oye, en serio, insisto ese pecado ese pecado lo odio de verdad uy, bien mira, al final está ahí pero, pucha que no salta ay, en serio pero, pfff uy, el salto malo del donkey va a esperar un poco da, también falla va a esperar un poco al fin al fin donkey con ha pasado este infierno de nivel y se ha logrado exacto así que wonder block sobra donkey con porque lo ha logrado así que vamos a guardar ¿dónde está? lo vamos a guardar con green click primero porque si ocurre si ocurre un game over lo vamos a ir de nuevo a ese nivel así que hay que aprovechar el donkey en serio ya así que ya sabíamos ya que lo guardamos y siempre hay que guardar antes ah, pero verdad que ya tenemos al ¿cómo se llama? al funky verdad que con el funky ya podemos ir a a otro mundo a recolectar vidas obvio porque eso es lo importante porque si no recolectamos vidas después vamos a estar como todo el rato uy, ¿esto? qué es esto no bueno creo que lo predije si jajaja no pobre donkey hot one game over pucha ni siquiera logre ir con el barril uy, el chibi llora como llora como no importa por lo menos guardamos antes jajaja eso sí fue un F un F brutal ahí en el chat sí, lo sé pero eso es lo de menos pero la pregunta es ¿se podrá con ese nivel? pues ahora lo vamos a hacer y eso que este nivel es el que más se complica nada nadie te quiere que ir ah, si se puede vamos ah, Dixie no tenía que ser abeja o sea me estáis diciendo que este nivel se trata que tengo que estar todo el rato así no esto sí que es un sufrimiento brutal gente no lo puedo creer como querían almohzar de mí ya no otra vez no 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 oh no esto esto ya como mucho como que el creador no sé qué onda como que como que justo lo que odio lo lo que odio lo que odio también son las espinas pero en serio esto ya se fue al extremo y apenas le puedo agarrar el ritmo no este igual me trapo muchas veces como que siento que esto está más extremo vamos con didi ya ahora ahí hay que calcular la precisión ahí está bien eso no en serio esto es imposible ya no ahora no perfecto perfecto bueno recuperamos vida no y y recordar que lo único games over que solamente pueden contar como para los capítulos son dos si sufrimos dos games over pero en serio yo no tomé la decisión solamente que solamente que si sufrimos así así tenemos más capítulos porque los capítulos tienen que ser así si sufrimos dos bueno que se le va a hacer no no que imbécil no eso fue muy rápido y ni siquiera es como la del dos que eso si puede continuar pero menos acá porque acá son más complicados si bueno para para preguntarles es que si pasa eso la del dos no aplica porque son dos niveles por save stay y como este juego no tiene save solamente se aplica con dos game over y después ya así podemos tener más capítulos y eso pero lo importante gente es que siempre vamos a estar ahí para compartir estos gameplays al canal porque lo importante es disfrutarlo al máximo pero igual se le agradece su presencia porque si no fuera por Gusted Play no estaría jugando este juego y si gracias por la recomendación porque lo vamos a continuar cuando se necesite así que muchas gracias gente y se me cuidan así que besitos para todos chau 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 chau